cantante muy famosa y aquí la queremos mucho adelante la verdad es que a mí me gusta mucho ponerme tonterías en los dientes pero qué pasa que a mí mi plato preferido la ropa vieja que se hace con lo que has sobrado del cocido y entonces luego se te quedan unos paluegos que parecen que parecen el nido un gorrión quién pensás no la verdad que no sé está difícil está muy difícil no obviamente rosalía que va a volver muy pronto la tenemos en dos semanas bien vamos con otra vamos con otra que también es internacional internacional a ver como digo en mi canción he cortado con mi novio pero la verdad que me da igual porque puedo comprarme flores a mí misma puedo cantar puedo hablar yo sola regar las plantas la verdad que la verdad que estoy fatal chicos no le pueden hacer porque no podemos hacer lo que nos dé las ganas libertad y yo creo que es jana montana y luego ya vino como maile y vino como jana montana una vez y luego maile y saíruz sí 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 vimos la transición y salía felipe gonzález también salía ella vamos con la siguiente es otra chica que también ha pasado un poco por lo mismo que maile y mira la verdad que ahora mismo tengo el tinder que me explota vamos primero está tom cruz que me escribe todo el rato me manda stickers así chorra me manda uno que la rana gustaba dando vueltas bueno tonterías luego hamilton me ha dicho que me da descuento en la gasolineras y luego hay un jugador de baloncesto que es altísimo yo creo que es guapo pero no le veo bien desde abajo quién crees la número uno ya aquí no 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 tengo que den los nervios con the kirk acá presente ja 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 sí pero acá usted porque me regaló un perfume así y te lo echas el de la madre no sé lo que he hecho con él no no pero muy mío olía muy bien y le dije me encanta el perfume que llevas y me dio mira yo siempre que puedo robas cosas De hecho, me está metiendo presión a mí desde que llegué para que le dé algo. A Sebastián ya le sacó una chaqueta. Es verdad. Bueno, dejadme en paz esta noche ya, si queréis. Tienes razón, Pablo. Vamos con un chico. Un chico cantante, seguro que lo conoces. Mira, todo lo que hay en mi tierra llamamos ir de entretiempo. Porque por fuera tengo el borrego y por dentro voy completamente en pol. Entonces, ¿qué hace de frío? Tengo el borrego. ¿Qué hace calor? Voy en pol. Ay, qué tontería. No me acuerdo cuándo tuvo el pelo así. Sí. Hace un par de años. ¿Nañita o no? Pero creo que es Raúl, ¿no? Sí. Vengo muy bien. Se le veía cinco nomás que se sabía la canción y yo voy a cantar a veces cinco nomás. Y uno más, Pablo. Uno más, un clásico. Un clásico, te va a encantar. Lo vas a reconocer también. A ver, como representante de las máquinas tengo que hacer una advertencia. Las máquinas, gracias a la inteligencia artificial, van a matar a todos los humanos. Lo van a cortar la cabeza, la afeitadora te va a cortar el cuello, la tostadora te va a quemar las manos. Menos a mí, porque soy el jefe de las máquinas. Estoy en mis dudas. La verdad que la cara de bebé cambia mucho. Es que aquí lo de las máquinas se ha hecho muy famosa. Es que en Argentina no tanto. Hice una frase que se ha hecho muy viral. Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es yo, ¿está ahí bien? Ya sé quién es. David Pifay. Tienes que volver a ese pack más electrónico para que suene real, para que la gente libre con el sonido verdadero. Ricky, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre un placer. Un placer. Y te espero la próxima vez. Obvio. La próxima vez habré aprendido a hacer freestyle, ¿vale? Pero hoy lo hiciste increíble. Un aplauso para él que la rompió hoy. ¡Suscríbete al canal!